La primera media hora del evento brillante Creature Discomfort Part 1 O sea, molestias por las criaturitas Este, ya la empecé un poquito con el Master Notes Porque tal vez no me alcance en esta media hora Pero para marcar la media hora vamos a Poner Este Bueno, este se va a pasar por todos los extras que tengo Y este con 8 trazos adicionales Y reducción en tiempo de cocción Y vamos a ver Bueno, vamos a aprovechar Yo sé que lo mejor es agarrar todo, pero Vamos a hacer tiempo En lo que salgan las brillantes Estoy seguro que le pido a atacar Pero Vamos a hacer tiempo a lo que salgan los brillantes Y para hacer tiempo Vamos a avanzar en el Bueno Vamos a continuar con la manera de como no jugar La primera media hora del evento de los animales Que dan contratiempos O no me acuerdo como dije que se llamaba Este Bueno, ahora ya dejé mucho tiempo esto Para irnos rápido Vamos a Capturar todo lo que puedan Para próximos videos o grabaciones Díganme que opinan del volumen Vamos a Vamos a cargarlo todo para No tardarnos Ya vi que se me juntaron varios Y quiero al menos lograr la primera Ah, eso me recuerda Vamos, vamos muy bien Vamos muy bien Solo como referencia Ah, bueno Ya salió Llevo tres Nunca los bebés Cachorros de 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 luna No sé Y tengo que agarrar más Pero para agarrar cosas del mapa Tengo Trampas Este No es cierto No son trampas Pero Ok Fluffy se llama Y esa carne se llama La verdad Este Te piden un sombrero de brujo No, no es cierto Luego voy a hacer unos sombreros de brujo Para Este Regalar y sortear A ver Vamos muy bien Bueno No quiero que se me Prefiero Capturar lo del Lo del evento Por el pase Tengo lleno ya Todas las actividades Del día de hoy Y Como ven mi peluca Ahí les va Vámonos Ahorita Ahorita es rapidez Porque ya me retrasé Pero si aprovechar esto A ver Ah Si Bueno Ahorita que se mueve Vamos a intentarle Y vamos a ver Todos los premios Que tenga Todos los regalos Ah mira Ala Me imagino que va a salir algo Durante estos Hasta que se junten Uno o dos Brillantes Vamos a hacer actividades Rápidos A meternos Que opinan del fondo Si les gusta Espero en sus comentarios Tal vez tenga alguna sorpresa Para los comentarios Este con opiniones Acerca del canal O del video Específicamente Ok Todavía no nos podemos ir A hacerles las otras actividades Comparativo con jugadores Hardcore de Harry Potter Wizard United Pues si estoy algo bajito Pero 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 pues no dejo de estar Un muy buen nivel Para también los demás juegos Que juego Vamos a Tenemos Experiencia Y tenemos Este perrito Vamos a hacer un último Ah ya se desapareció A mi me pasa mucho Eso que se me bloquean Por culpa de los Vamos a liberar Espacio Para tener Está muy tardado Rápido 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 Para poder hacer más de uno Antes de que se junten dos Este Confundibles Brillantes Saben algo Para obtener mejores cosas Yo muchas de las veces No quisiera Energía Y a veces los Los Este Tengo que tirar Los ingredientes Porque no me alcanza Para hacer Este Tengo demasiados ingredientes Raros Y a veces me faltan Ingredientes normales Pero ahorita Este ¿Qué opinan de mis luces? A ver Vamos a pegarle rápido ¿Gatos? Ok Ok Algo malo aquí Me llama la atención Vamos a asegurarnos De que No nos molesten Y uno más Y me salgo De hecho Tengo muchos guardados Tengo que aprovechar Entonces Voy a estar caminando Así como les decía Como Hay algo que diga Si están muy a la vista Si te tienes que Que mover mucho Buscarlos Mientras más escondidos Estén Me encantaría Cosas confirmadas Y reales Pero a este momento Se daría hasta rumores Siempre y cuando me digan Que es un morri No algo No algo confirmado O sea Que me digan Si me confirmen Este Vamos a agarrar también La experiencia Que nos den Ok Hace poco hice Acabé la primera parte No la extra Del desafío De Encuentros Contra adversarios Y ahí queda Y el otro no le pico Porque Si uno de los siguientes Me pide Ok Lo que les iba a comentar Hace rato La trampa Agarrar del piso Los ingredientes Solo Pues no es trampa Es el El encantamiento El charm Y Pues lo podemos activar Para asegurarnos Salgan Este Y hace que salgan En el piso A fuerzas Y Este Tengo todavía cargando Uno Bien pobre Por suerte Ya me lo sé La primera vez Que yo hice Uno de estos O la primera vez Que le puse atención Creo que hice Ah bueno Este está bien Creo que hice Este por si El uno que nos Haga daño Y ahorita Ya no quiero gastar Las moneditas Creo que me falta El cabello Blanco Entonces Están uno de estos Nomás para rellenar Y hice La poción Intermedia Y A ver Si este es Munkalf Le voy a hacer El otro charm Pero ahorita Lo tengo lleno No, no es Entonces Vamos para que sale Otro Munkalf Y le voy a echar El charm Y voy a agarrar El que está En el piso Ya hice Dos Que era la De la primera Parte que te pedía Dos Cosas Dos trazos Maestros Y ahorita Para eso hace rato Activeé Aunque sea La poción Más pequeña A ver Si es Munkalf Va a trazo Digo Va a charm De trazo Ah No puede ser Esa es la que nos causó Problema Vamos a intentar hacer Justamente A ver Otra vez Cuando lo hago Sale Verdad Y es ahí Olvídenlo Si Por si me quejo Vamos a un último intento Un último intento A ver Porque No entiendo No entiendo O sea Siempre sale El El núcleo Ese del hechizo Donde me salto Que a ver Ahí Tal vez lo hice muy lento ¿Por qué le hacen Flipendo al perrito Si le van a pegar? A ver Ya no No me interesan Las sutilezas Oigan Esto Nos vamos Nada más A la primera Media hora Jugando Y Y No No ¿Qué es esto? Si es monstruo No me tengo que salir No No lo puedo creer Ahí está Otro es el que me faltaba Creo Ah No me falta otro Bueno Pues de cualquier manera Tengo Eh Todavía le queda 10 segundos Creo que si agarro ese Ya me voy a contar Como el terror de silla Ingrediente Por manios Pues no agarro por manios No De hecho No menciona semillas O agua O ingredientes Es muy raro Mira este Prefiero no hacer No usarlo ahorita Con el No sé si se puede controlar Las luces En la parte de atrás Perrito 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 Tomar un tecito Que tengo aquí Espero que este Ya no sea No puede ser Aparte que me tardé Un chorro No Odio cuando estoy A las carreras Como funciona Yo pensé que sale Al azar Pero O te sale En el siguiente Donde te hayas quedado Y no estoy seguro Como se llama en español Núcleo del hechizo Ah caray Se lo comió No me interesan Esos Así que Que hacemos Los del diario No Hasta después Vamos a agarrar Otro Otro ¿Cómo se llama? Porquís Por manús Por manús Es una palabra Para una situación Incómoda Este O una situación Muy rara No recuerdo Bien la definición Exacto Y no me quiero Equivocar No me gusta Si las cosas No hay en ese aspecto Ahí está Perfecto Vamos a echarnos Estos del pasado Los debí haber agarrado Primero Se llenaron No No porque De cualquier manera No voy a hacer nada Es lo mismo Es espacio Fin de cuentas En los 10 minutos Te diferencia Entre las dos Póximas La barufio Y la de trazos Esto es la chance De hacer los que faltan Pero ahorita estoy Haciendo Para que El lapso Entre Confundibles Que quiero agarrar O sea Esperarlos Voy a hacer uno más Voy a agarrar una poción Y voy a tratar De hacer todos Rápido Para que en cuanto Caiga el siguiente Munkaf Le haga un Hechizo de trazos ¿Qué? Ah, sí Segundo Mmm Ok Esto es viejo Esto no importa Bueno Ok Voy a hacer Todos los demás Con hechizo Digo Con poción Nada más Para asegurarme Que desde el primero Ya tenerlos Rápido Voy a hacerlos Difíciles Con Para tener más excusa He notado Que cuando Está muy lleno Sale Diferente La mezcla En los Confundibles Cuando usas El trazo El trazo De trazos O el champ De trazos Ah, no puedo Entonces Mejor Ya salieron aquí Mejor Vamos a aprovechar Pero ahorita ¿Por qué Estás saliendo Perrucho? Ahí está Rápido Ah, sí funciona Solo que Me imagino que El puntito rojo Es bien agresivo O sea Sale Para echarte A perder Oiga, no es posible Yo quiero los Cosas de vez Otras Y me sale esto Bueno ¿Qué hago? Quedan Diez minutos Ahí está Ahí está Que sea bebé Munker Digo Creo que Munker Ya implica bebé ¿Verdad? Total Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a abrir otro Sin de cuentas Ahí no se le pierde Ya vieron las cosas Que tengo aquí En el escritorio Y Siempre agarro Casi los mismos Digo Porque salen Más rápido ¿Verdad? Ingredientes Que casi no se utiliza ¿Qué piensas de mi? Borrito Les decía Que este no es el de El de mago Pero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bebé Bebé Ay no ¿Ostedes también les pasa? El que están buscando Es el que no sale Se nota mucho ¿No? O sea Puede que nos salimos Un poquito más de media hora Tomando en cuenta Que la primera parte La tuve que cubra Pero recuerden Esto es como no fue En la primera hora Del evento Es que cuando sale Inglaterra ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? Que por ahora Le pegué aquí Al señor Enojado No quiero tenerlos esperando Ocho minutos Alcanzarle Ahí Vamos a hacer Nada más Una De esta Tengo Ya pocas Pero es la que tengo Para que exista La posibilidad Que me den Libro rojo Al subir el cofre Voy a hacer esto Nada más Por Este Como dicen En los programas Por estrategia No consideran Muy sacrílico Tener ahí Mi símbolo de calles En todo En medio Del escudo De Hogwarts A ver Dame un segundo Estoy seguro Que si comparto Este video Con Excelente Excelente Porque si esquiva Tengo suficiente Magia Para Y son Doscientos ochenta O sea Serían más de Víate Más O No Depende Si Se Tiene que ser Más de Siete Esquivadas Que se Que haría Si Dejara Para no Gastarme Rayitos Excelente Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Lo voy a echar Me hubiera Encantado Ver los dos Faltan Cinco Ahí va Eso no me gustó Miren No No estoy enojado Pero si este sea Among Us Lo voy a volver a usar Porque Ah el bug Cuando se desaparece Lo que es Con trazos Creo que reiniciando Si es que volviera a salir No puede ser No puede ser Estoy acostumbrado Que A que me salgan Estos repetidos Se me lo cuentan De a dos Pero no me lo cuentan De a dos Para el Para el Evento Para el Me faltaban Me faltaban Cinco Me faltaban Tres Exacto Voy a hacer Un A ver Hace rato Hace rato vi esto Y vamos a aprovechar Que excelente No tengo Ok Esto lo que quiero es Que roten Se ve muy feo Por el El lag que hay Entre el celular Y el Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A hacerle Ya me fallo Tres veces No manches Si jaló Digo He hecho Como Quince intentos Y solo Uno jaló Tan perfecto Creo que el anterior También Pero pues No No llego a Masterful Me tardé Por otras cosas Pero ya saben Cuando les vayan A pedir Masterful En ese Que no lo logré Me quedé Como tres días Intentándolo Y nada más No salió Si de por si No salía tanto El hechizo Pero vamos a ver Que pasa A ver 55 Nada más Me da Este Como que A flojera No se Hacer este Si se le gana Rápido Pero ¿Y cuántos Me faltan Tres Este Becerritos Lunares Becerritos Yo creo que Sería la La palabra Exacta O la traducción Útil Becerritos Lunares Pero me pregunto Adultos ¿Cómo se llaman? Adultos Lunares Vacas Lunares De verdad Escríbanle A los Números Lo voy a leer Y voy a Maravillarme Si es la respuesta Correcta Mira Esto también Me va a dar Más experiencia Ahorita Excelente Ya nada más Falta Ron Que estoy duro Que lo vi Y me faltan Siete Así que Y esto Que es Al usar La runa En el autobús O en las fortalezas Dos minutos Vamos a Rápidamente Ahí está Ahí está Que se ha Moncal Y lo voy a utilizar No Imposible Cuando fue Al evento Le dice Con esas Rápidas Y no Cagaba Si usted Deje Dejar Escoger Al menos Ante Dos Este Queda Un minuto A ver Vamos a ver Y ahí Y ahí sale No Si voy a tener Doce Pero no Cuenta Los dobles Que se han Obtenido Por Este Por El mismo Hechizo De trazos Que me ha Contado Como dobles Pero no Me los Cuenta Como Capturas Para El Movimiento Para Para El Evento Para El Logro Del Evento Se llaman Logros Mira Podemos Lograr Excelente Si Que se Que se Que se Ay No A ver Rápido Antes de Veintitrés Segundos De los Cuales Con lo Que se Tardó Ya De venir Como Quince B Siete Cinco Cuatro Tres Dos Fracasé Señor Voy a Dejar El Último Ese Último No Me gusta Gastarme Tantos Eso Que se Que se Que se Que se Que se Le voy a Poner Eh Le voy a Poner De este Y le voy a Poner De ese Pero Estoy seguro Que era el De ahí Antes Se abrió Este Y Ahí está Ahí va 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 Bueno me quedé Sin trazos Pero Espero que si Ahorita juego Un ratito El siguiente A ver Vamos a lograrlo Perfecto Regresa Doce Confundibles De bebé Lunar Que dije Que era Kalf Becerritos Lunares Y da Rayos Experiencia Un Perro De tres Cabezas Adultos Que es El rojo Que vivimos Veinte Buenos Hechizos Y doce Pebes De tres Cabezas Que Ninguno De esos Entonces Bueno Esto es Para Otra Primera Media Hora Del Evento El Que De Asignación Especial Número Dos Dos De cuatro Entonces Bueno Nos vemos Cualquier comentario Por favor Háganmelo Y díganme Cualquier cosa Si quieren ser amigos Pues igual Mándenme un mensaje Y ya lo veremos